Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Para restaurar una copia de seguridad, es decir, recuperar la información perdida de PMB, debemos validarnos con el usuario SuperUser. Accedemos al menú de aplicaciones, sección oficina, opción PMB. Nos validamos con el usuario Admin, introducimos su contraseña y hacemos clic en Conexión. Nos aseguramos que estamos en la pestaña Administración y nos dirigimos al menú lateral, sección Módulos, opción Copia de Seguridad. Nos dirigimos al botón Importa copia de seguridad UREX y hacemos clic en él. Ahora tenemos que elegir qué archivo de copia de seguridad queremos restaurar, para ello hacemos clic en Examinar. De todos los archivos que tengo de copia de seguridad, tengo que elegir el que me interese, normalmente es más reciente, para ello nos podemos ayudar de la fecha de creación de este archivo. En este caso, este es el que seleccionaremos. Lo seleccionamos y hacemos clic en Abrir. Una vez vemos el nombre del archivo, hacemos clic en Continuar. Como veis, después de restaurar la copia de seguridad, salimos de nuestra sesión, por lo cual debemos volver a validarnos. Introducimos el usuario admin y su contraseña y hacemos clic en el botón Conexión. Tras el primer acceso, después de restaurar una copia de seguridad, debemos realizar un mantenimiento de la base de datos. Dejamos las opciones que hay por defecto y hacemos clic en Siguiente. Después de unos minutos, cuando el proceso termina, ya podemos trabajar. También podemos trabajar con nuestra aplicación PMB. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.